El sexto capítulo de comunicación con Descartes, JS y GeoGebra está dedicado a los videos interactivos, los cuales nos permiten incluir escenas de GeoGebra, escenas de Descartes, JS, interactuar con ellas de una forma sencilla como la que vamos a ver en este ejemplo. Lo vamos a ampliar y observemos que queremos poner a conversar dos espacios de Descartes, JS y uno con una escena de GeoGebra. Vamos a ver cómo se hace. Inicialmente, hagamos clic acá. Aquí empieza a presentarse un video que explica cómo construir un ángulo central en una circunferencia. Bueno, aquí ya hemos construido el ángulo central y una vez asignemos un tamaño de letra mayor, nos aparece lo siguiente en un botón donde nos dice que vamos a llamar una escena también de Descartes que vamos a llamar hijo. Todo esto es la escena padre que vamos a llamar. Y aquí aparece la escena hijo donde pide dibujar el ángulo escrito que corresponde al ángulo central de esta figura, esta figura de GeoGebra. Podemos interactuar con la escena de GeoGebra. Y una vez acá, como es una tercera escena, pues emulando un poco el parentesco, este sería el espacio nieto o la escena nieta. Y lo que queremos es construir un ángulo inscrito utilizando estas herramientas que tiene GeoGebra. Y vamos a dibujar el ángulo. Una vez hecho esto, damos clic en verificar en la escena hijo. GeoGebra le envía un mensaje aquí, acá. Y ese mensaje es que construimos un ángulo de 34 grados aproximadamente y el ángulo inscrito es de 69 grados. Cuando le damos continuar, el video continúa. Ese es lo que pretendemos hacer con los videos interactivos que incluyen escenas de GeoGebra y también incluyen escenas de Descartes. Es una tarea sencilla, para lo cual estamos invitando a que leamos con cuidado cada una de las instrucciones que se dan en este apartado. En el próximo video vamos a ver cómo, además de incluir escenas de GeoGebra, podemos incluir otras actividades diseñadas con otras herramientas de autor. Pero lo vamos a concentrar concretamente en la herramienta de autor Descartes.js. En este caso sería el uso de las plantillas que están publicadas en la red educativa digital Descartes. Bueno, eso es todo por ahora. En el próximo video veremos este siguiente apartado. Hasta pronto.